en las elecciones 2023 no jugamos todo columna de nicolás gómez arenas existe una frase en política que desde que la escuché por primera vez me ha fascinado se trata de un dicho que dice así una semana en política es una eternidad por supuesto como buen dicho debe tener varias versiones y cada quien la irá manera de hecho creo que se le atribuye a harold wilson un político británico del partido laborista la frase no se refiere a una visión del país o de políticas públicas de corto plazo sino la dinámica natural del día a día de la política en donde todo puede cambiar en muy poco tiempo caen perlas sobre todo para quienes hoy están pensando calculando y subveniendo escenarios para las elecciones de 2026 un precoz despropósito que se lee en redes sociales se comentan algunos medios y ha estado pie para que algunos políticos anuncien desde ya sus aspiraciones presidenciales cada quien es libre de hacer o pensar lo que quiera pero en mi opinión es irresponsable y equivocado entrar en ese juego porque extrae a la opinión de lo verdaderamente importante las elecciones territoriales no digo porque en este año se define dependiendo de los resultados si petro comienza su declive político o se oxigena para avanzar en su preocupante agenda socialista con tintes antidemocráticos que nos ha venido anunciando desde campaña y que ha intentado implementar con poco éxito en lo que va de gobierno mejor dicho se los pongo así si el pacto histórico logra quedarse con bogotá y medellín y se encima varias gobernaciones estratégicas más unas importantes las elecciones capitales apague y vámonos porque lo más posible es que teniendo la chequera regional junto con el poder territorial podrá aceitar mejor a los congresistas vendidos de los partidos tradicionales logrando consolidar su poder en el congreso para sacar sus nefastas reformas en ese escenario petro no sólo mejora en lo político sino que posterior a las elecciones nombrará fiscal de bolsillo un esbirro en la cortes cooptándolas casi por completo para 2025 o antes mejorando también su poder en lo judicial. Lo anterior sí sucede, es el astro final que debe alinearse para abrir la puerta a la constituyente usando la excusa de la paz total. Peligroso camino que de cierta manera naciones hermanas como Venezuela han recorrido y hoy viven bajo el yugo de un narco dictador, el cual Petro admira. Por eso debemos como país buscar la unidad de la oposición, dejando atrás el factor competitivo que siempre nos divide para pasar una visión colaborativa que permita llegar a acuerdos sobre lo fundamental y así podamos salvar a nuestra amada república del comunismo tropical.